No tengas miedo porque no serás avergonzada, no te desanimes porque no serás humillada, olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás la humillación de tu viudez, porque tu Creador es tu marido, su nombre es el Señor Dios Todopoderoso, el Santo Dios de Israel es tu Salvador, Él es conocido como el Dios de todo el mundo. Isaías 54, 4 y 5, es la palabra de vida de este día. Debes de saber que aunque has pasado tiempos de humillación, que aunque has pasado momentos de soledad, de tristeza, procesos duros, Dios nunca te ha dejado, que todo lo que Él ha querido en tu vida es enseñarte a que Él está contigo, a que pongas toda tu confianza en Él, que entregues totalmente tu corazón. Por eso todo temor debe de salir de tu corazón, debes de entender que Él está contigo, que si antes estuvo contigo en momentos tan difíciles como los que has vivido, ahora Él está contigo y mañana también estará contigo. Él es el mismo de ayer, hoy y de siempre, por eso no te desanimes, pues tú has creído en el Señor y no serás avergonzado o avergonzada, el Señor está contigo. Él te llevará por camino que aún tus pies no han pisado, el Señor abrirá las puertas que aún han estado cerradas, olvidarás, olvidarás toda esa tristeza de tu pasado, porque Él ha venido a tu vida a quitar, a quitar todo lo antiguo, todo lo dañado, todo lo que no sirve. Él ha venido con su mano poderosa a quitar aquella vergüenza, a la que tú olvides, toda tristeza de tu juventud, todo lo que viviste en rechazos, todo lo que viviste en amargura, toda la tristeza, tal vez de una niñez difícil, de una infancia en soledad, en abandono. El Señor es tu Padre. Él está contigo y te ha provisto de su amor. Él ha puesto los ojos sobre tu vida. Los ojos santos de Dios están sobre ti. Su amor, su cuidado. Por eso ya no recordarás más aquella soledad, aquella tristeza, porque así como el Señor le hablaba al pueblo de Israel, un día ya no temerás más, ni serás avergonzada. Así el Señor lo habla a tu vida. Nunca más vas a volver a pasar lo que viviste antes, porque antes estabas sin Él. Ahora tú estás con Él. Él ha llegado a tu vida y todo lo transforma, todo lo cambia. Te olvidarás de aquella vergüenza, te olvidarás de las tristezas, de las amarguras y los desconsuelos. Ya no recordarás más con dolor, sino que Él va a sanar tu herida. Y esa sanidad poderosa, esa sanidad poderosa, se está obrando en tu corazón, porque es necesario que sea así. El Señor quiere que estemos sanos, completamente sanos. Y ahí es donde Él trabaja en la restauración. Él sana nuestros corazones, nos sana de tristezas y desconsuelos. El dolor profundo de una viudez, el dolor, la tristeza de la soledad. La mano poderosa de Dios se va a llevar ese luto de tu corazón. Y viene su amor sobre ti para llenarte, llenarte de la vida que solamente Él puede darte. Lo recordarás más, aquel dolor profundo, porque el Señor se va a ubicar en tu corazón. Va a ubicarse allí en el trono de tu corazón. Su amor está sobre ti, porque Él es tu esposo. Él es quien ha enjugado tus lágrimas. Te ha escuchado tus clamores y viene con respuestas a ti. Por eso deja cada vez más que Él inunde tu corazón. Deja que cada vez más Él ministre tu vida. Nada de lo que has vivido es en vano. Todo, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y el Señor te va a mostrar, va a evidenciar el propósito por el cual te ha dejado sola. El Señor mostrará el propósito por el cual aún viviste lo que tuviste que vivir. Todo tiene un propósito y un final en Dios. Todo, todo. Nada es suelto. Nada de lo que vivimos. Nada de lo que pasamos. Tendrás un fundamento estable en la roca que es Él. Señor, quiere que aprendas aquella enseñanza del tiempo duro que viviste. Que puedas traer consolación a muchos. Que tu boca sea la que dé palabras al cansado. Desaliento a muchos. Palabras de consolación. Palabras que serán bálsamo a aquellos que están heridos. Todo tiene una finalidad en Dios. Por eso descansa en Él y no tengas miedo. Porque aún de tus errores aprenderás. Aún de tus tropiezos saldrá enseñanza. Aún de lo más difícil que tú pudiste vivir y de lo cual te avergüenzas de pronto de una mala decisión. De pronto de no haber atendido a un consejo. De pronto te trajo vergüenza algún yugo desigual. Pero aún de eso de esa vergüenza de esa tristeza de eso que fue mancha en tu vida Dios sacará fruto. Aprenderás la lección que será testimonio para muchos. Muchos entenderán la misericordia de Dios en tu vida y verán cuán grande es nuestro Dios. Cuán poderoso es nuestro Dios. Cómo ha cuidado cómo ha sustentado y cómo aún ha corregido lo deficiente. porque Él corrige lo deficiente en nosotros sus hijos. Para eso pasamos tiempos de desierto tiempos de prueba tiempos difíciles para que todo aquello que nos sirve para que todo lo que en algún momento fue emoción fue testarudez fue obstinación eso sea la enseñanza que hoy día puedo dejar la enseñanza que me quedó y hoy puedo dar puedo hablar de ella con testimonio con propiedad con autoridad de lo que muchas veces Dios quiso evitar y no atendí su consejo me enseguecí en ese momento y no atendí a su voz pero me queda la lección porque todo a los que amamos al Señor todo nos ayuda para bien la palabra es clara la palabra es exacta Dios nunca falla nunca falla Él siempre nos enseñará siempre nos dará conocer su verdad y Él trabajará profundamente en nuestros corazones hasta que entendamos que Él como Padre nos disciplina que Él como Padre nos enseña que nos deja en nuestros corazones el legado de la integridad de la transparencia por eso trabaja profundamente en nosotros para que todo temor se vaya para que nuestra total confianza esté en Él y pueda ser ese testimonio para muchos y pueda ser quien enseñe por medio de un ejemplo de aquello que en alguna vez fue un tropiezo se convirtió en la enseñanza de vida para muchos yo oro al Señor por tu vida bendigo tu vida que aunque hayas pasado por del camino escabroso por aquel camino que te causó dolor y heridas no quedaste allí postrado no quedaste allí herida no quedaste allí abandonada sino que la mano poderosa del Señor te levantó la mano poderosa del Señor te sanó oro para que seas muy fortalecido y llena del Espíritu Santo y pueda recibir del Señor cada vez más la conciencia el entendimiento la anchura de tu corazón para que seas instrumento en sus manos para que puedas servir a Dios dejando atrás todo lo que queda atrás sacando la enseñanza de todo lo que viviste y nunca olvidarla nunca olvidar lo que el Señor te quiso enseñar oro porque cada día puedas ser ese instrumento en las manos de Dios y el Espíritu Santo de Dios te llene te llene te llene te use te use con poder con autoridad con llenura de Dios con consuelo de Dios con palabras de Dios con palabras de vida con palabras de sanidad con restauración de familias de hogares de corazones rotos puedas tener esa sanidad en tu boca y en la unción del Espíritu Santo esas palabras que dan vida que dan vida que dan levantamiento que dan vindicación unidad que reafirman y consolidan lo de Dios en aquellos que le necesitan bendigo tu vida y tu casa en el nombre poderoso del Señor Jesucristo amén y amén que dan vida